Buena tren, bienvenidos de vuelta a un nuevo video para el canal, bienvenidos de vuelta a un nuevo video de Fortnite Y como ven aquí, estamos en la venganza de lo que vendría siendo la carrera del mundial Así que el día de hoy vamos a intentar llegar un poco más lejos de lo que llegamos el otro día Y buena, vamos muy bien hasta el momento, vamos demasiado bien loco No, ahí ya empecé a equivocarme Y bueno, básicamente eso vamos a hacer la revancha porque el otro día quedé un poco retratado Que me quedé estancado en algunas partes, por ejemplo la del hielo me equivoqué mucho El otro día, creo que fue ayer que subí el video de esto Así que ahora va a ser la revancha de esta modalidad de juego que me encantó a mí A mí me encantó mucho esta modalidad loco Me encantó mucho, aparte es la del mismo, la mismísima que se ocupó en la World Cup Y eso a mí me gusta bastante porque es como un propio desafío para mí Ya, y aquí mi... Y acá está ellos mismos Nooo, quedé al lado, quedé al lado del puto co... Eh, cojín iba a decir Del puto... De la puta rueda de mierda Y me está costando, ya llevamos dos muertos aquí loco ¿Cuánto tiempo nos queda? Ocho minutos Uy, mi compañero ya lo pasó Si él lo pasa, yo también Listo Sácala Todo dependerá de mí Dos veces Dos veces va a depender de mí ¡Pero loco! ¡No te cruces! ¡No te cruces! ¡No! ¿Por qué esos no se salieron? Salió la de abajo y no ese, loco ¿La sacó? La sacó, la sacó, la sacó Ya, nos libramos de esa No podemos sacar esa ahora Así que vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos ¡Sí! ¡Loco! ¡Loco, loco, 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 loco! ¿Loco? ¿Yo acá? Ya sacaron esta moneda, creo Sí, ya la habían sacado Ya la habían sacado Yo como heal Tratando de sacar esa Me tocó un equipo muy bueno Salete hielo de mierda ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Loco, loco, loco, loco! No lo saco, no, no lo saco Yo voy a intentar sacarla No, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se fue para el lado solo, loco? Juego de mierda, juego de puta mierda Ah, genial Quedé como un puto retrasado, ¿no? Puto la sacaron Tenemos que ir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, entonces Ya sacaron las dos monedas por los dos lados No, vamos a ir por aquí Vamos súper bien, loco Mi equipo está súper bien Pero a ver, la revancha es mía No solamente de yo Y ya saqué monedas que de partida antes no hayas sacado En mi vida En mi puta, en mi puta vida Se me había caído el audífono, loco No, pero ¿Por qué? Pero ¿Por qué? Estoy haciendo un fracaso total Eso, vamos Eso, vamos Oh yeah Sacamos este de aquí Tomamos este de acá Sacamos este de acá No, 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 no Sacamos este de aquí Pase medio de largo Sacamos esto Sacamos esto Buenísima Buenísima Y chao La bajamos La bajamos Vamos por aquí Esto es súper easy tutorial Genial, 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 genial Genial Loco, qué asco Dale, dale Pero aún nos queda minuto para superarnos nosotros mismos Para superarnos nosotros mismos Para superarnos nosotros mismos Esto ya tenemos tiempo Aquí nos quedamos la otra vez Y Vámonos 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 No No, ¿Por qué? Vámonos Eso es No No, 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 no Vámonos Hermano 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 Este loco lo va a pasar con pillería Ojo Genial Gasté una Que no debería haber gastado Genial Como gasté Una Que no debería haber Gastado Y la pasó, ¿cierto? Que la pasó, no No, no la pasó, no la pasó Genial Sí No Pero por qué no me contó Pero por qué no me contó Pero por qué no me contó El salto La hice re bien La hice re bien La hice muy bien La hice muy bien Tan bien como está No No, 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 no Demasiado falso este juego de mierda, eh Demasiado falso este juego de mierda ¿Sí? No No, 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 no A ver Yo Me manda el impulso De que me lo manda Me lo manda Pero loco Loco No me podéis mandar esa cagadita de impulso Para eso salto yo solo Mira Pero por favor Pero por favor ¿Qué pasa si el otro día esto me lo paseo? Me han quedado la risa Me han quedado la risa Me lo pasé el otro día No Pero es que es impulso de mierda Es impulso de mierda Pero loco Deja de robarte la hueá No No, 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 no. No puede. No puede. No puede venirme con mierda aquí. No, es que tampoco lo hago sin un salto. Porque digo, ya, el salto me está cagando el salto. El salto me está cagando el impulso. Pero es que tampoco. No, 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 loco, 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 loco. Lo estoy cagando un puto, estoy cagando como una puta mierda aquí, loco. No, pero ¿por qué tan poco me da? ¿Por qué tan poco me da? ¿Por qué tan poco me da, loco? ¿Por qué tan poco salto la mierda me da? ¿Por qué tan poco salto la mierda me da? Pero es que me da. Me impulsáis para adelante nomás, hijo de puta. Me impulsáis. Loco. Loco. Gané, sí, sé que gané, pero era superar mi propio récord y lo superé por uno o por dos, loco. Por lo menos ganamos. Mira, tres monedas asquerosas, ¿sabes qué? Tres monedas asquerosas, ¿sabes qué? Tres monedas asquerosas, ¿sabes qué? Loco, 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 loco. Ya, trainer, sin nada más que decir me despido y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, trainers.